Renan Barrera se compromete a redoblar esfuerzos y entregar cerca de 5 mil acciones de vivienda a ciudadanos de la capital yucateca. Así lo externo durante la entrega de 500 acciones distribuidas en 35 colonias, 31 comisarías y 9 fraccionamientos de la ciudad de Mérida. Invitarlos a redoblar los esfuerzos porque ahí hay 4 mil 500 personas que están esperando también poder tener sus certificados de vivienda y que me comprometo con todos los ciudadanos meridianos y con el Comité de Ramo 33 de que van a tener 5 mil personas estos certificados de vivienda para que puedan vivir. Barrera Concha lanzó una invitación a las asociaciones civiles para cooperar y transparentar la entrega de estos apoyos a la ciudadanía. Para eso invitamos a la sociedad civil también para que nos ayuden a transparentar y sobre todo a siempre tener mejores mecanismos de asignación de estos programas. Programas en donde hay una necesidad muy grande y donde tienen que ser los recursos de manera gradual y paulatina. Trascendió que hasta el momento ya se han beneficiado un estimado de 276 familias en Mérida. Reporto para Eclipse Televisión, El Cáonza.